Música Bueno, en nuestra contraportada ya saben que vamos a hablar con Roberto Leste en dos segundos, vamos a hablar de Humberto Eco, que nos dejaba este mes de febrero y que es una pérdida, evidentemente, para todos aquellos que nos gusta la lectura y que le tenemos y le hemos tenido y le tendremos siempre como uno de los grandes clásicos y referentes en nuestro día a día, en nuestra lectura. Pero antes de nada, la noticia, les decía antes, y no la hemos podido tratar en la tertulia de la cual venimos, es la salida de, después de seis años, la salida de la cárcel de Logroño de Arnaldo Tegui, que, bueno, pues eso, que hoy salía después de seis años y que el dirigente de la izquierda, Berchale, acaba, bueno, pues de hacer unas, bueno, ha hecho ya unas palabras, entonces, bueno, pues refiriéndose un poquito a la situación que he vivido, bueno, y que, bueno, pues que seguro va a ser noticia durante todo el día de hoy, será noticia mañana y pasado mañana y probablemente en los próximos meses, porque si todo va según lo previsto por los medios jurídicos que la asesoran, pues probablemente pueda estar, cabezando probablemente la lista al Endakari por parte de la izquierda Berchale, por los que le habría vivido con toda probabilidad, bueno, pero es el posible candidato, el posible, digo, ¿eh? Luego tendrán que ratificar sus bases y, pero vamos, supongo que es la persona que va a unar, o a unir a través de él, o alrededor de él, se va a unir toda la izquierda Berchale, ¿eh? Un hombre referente en la política vasca, sin lugar a dudas, y, bueno, pues eso, esa es la noticia, y repito, será noticia durante absolutamente todo el día de hoy, sin lugar a dudas. Y en los próximos meses también. Roberto Lastre. Pues aquí estamos hoy. Y, bueno, muy buenos días. Y buenos días. Vamos a hablar de literatura. Vamos a hablar de Humberto Eco, que no, joder, que la verdad es que ha sido la pérdida tremenda, ¿eh? Otro ejemplo de literatura óptima, ¿no? Es el lenguaje llevado a su máxima exponencia, ¿no? Y acaba de morir hace unos días, el 16 de febrero. Antes de ser conocido como novelista, era ya un hombre prestigioso como semiólogo. La semiótica de la lingüística, en el siglo XX han aparecido varias disciplinas, entre ellas la semiótica, que, bueno, pues está la sintaxis, que es la forma de los signos, donde yo digo mi amigo, ¿no? Pues ya ahí estoy dando un mensaje. Ese mensaje es la semántica, significado, ¿no? Mi amigo, porque conozco el concepto de amistad. Pero después viene la semiótica, que es que no es lo mismo ser amigo en España, que amigo en África, que amigo en Japón, ¿no? Entonces ya ahí hay otro tipo de que es lo que se ocupa la semiótica. Humberto Eco dice que se puso a escribir en nombre de la rosa porque no encontraba respuestas a muchas preocupaciones que tenía desde la teoría. Entonces, qué interesante llegar a la literatura a crear a la ficción narrativa para explicarse cosas del mundo, ¿no? Entonces, en el nombre de la rosa, que fue su novela más, ha sido siempre la más famosa, la más traducida. Llevada al cine. Llevada al cine muy bien, además. Ahí se ve, es decir, esta formación de semiólogo que tiene él, de cómo a través de los signos de unos libros de una biblioteca medieval del 1300 y tanto, pues a partir de la interpretación que se le da a los mensajes. Es decir, la semiótica viene de ahí, la interpretación de los significados, ¿no? Pues si aquellos abates, aquellos monjes que estaban allí y dirigían el castillo y la biblioteca, pues dijeron, no, aquí esto no puede ser. Esto que se está interpretando no puede ser. Pues ahí está un poquito el ejemplo de un enfoque narrativo desde un hombre que es un semiólogo, un hombre que se ha dedicado toda la vida a teorizar. Yo tengo en casa un libro que es muy importante, que se llama Obra abierta, ópera aperta, ¿no? Que es un clásico también desde el punto de vista de la teoría, de la novela, porque ahí explica cómo la mayor parte de las cosas en el mundo están abiertas. Es decir, parecen cerradas, pero cerrar una novela, cerrar una película, cerrar un tema, es falso, siempre se cierra en falso, porque todo está muy abierto a las interpretaciones posteriores. Esta obra número cero, casi coincidió con su muerte, se publicó unos días, unos meses antes de su muerte y fue un récord de ventas. En estos días de febrero, después de haber muerto Humberto Eco, pues en Italia por lo menos es un récord de ventas. La última novela, y qué casualidad que la última novela se llama Número cero. Es curioso, ¿eh? Número cero. Yo cuando me la propusiste me quedo un poco... ahí va. Número cero. Y aquí está yo creo que el ideario de este gran autor, ¿no? Imagínate que a un mediocre uno que va por el mundo de perdedor, y hasta su mujer le dice que es un perdedor, le encargan de hacer una revista, un periódico nuevo, pero el editor le dice que es un periódico nuevo que nunca va a salir. Él es el único que lo sabe. Y él tiene que escribir un libro de cómo se hace un periódico que nunca va a salir. Y este es el libro. Número cero es el libro contado en primera persona por el que fue encargado de escribir cómo se hacía un periódico. Y ahí está la magia de todo, porque ¿cómo se hace un periódico? Imagínate, aquí se desvelan muchísimas y se revelan muchísimas trampas que tiene el periodismo, ¿no? O no el periodismo, sino la edición de los periódicos o la dirección de la información, ¿no? Pues dice que como el ser humano últimamente tiene una memoria muy corta, lo más importante no es que haya nuevas noticias, sino reciclarlas. Pues si usted coge, Julio César fue asesinado en los idios de marzo. Pero eso lo sabe todo el mundo. Pero a lo mejor no se recuerda eso. Y de pronto aparece en Inglaterra, publicado en la Universidad de Cambridge, que Julio César fue asesinado en los idios de marzo. Entonces, vamos a ver la noticia cuál es. En la Universidad de Cambridge confirman en un estudio que Julio César fue asesinado en los idios de marzo. Entonces, es decir, hay un reciclaje. Eso lo dice mucho, por ejemplo, el sociólogo francés Jacques Baudrillard en Pantalla Total. Es decir, cómo todo es un reciclaje. Es decir, pero sobre todo porque al final de la novela te das cuenta de que hay ciertos intereses que parecen conspirativos hasta de modificar la historia. Y qué historia es la que... Claro, te ponen a hacer seis redactores, a hacer un periódico que nunca va a salir y que mientras tanto vive de qué? De filtraciones. Vamos a... Estamos investigando tal cosa y eso genera, pues digamos, hay un juez. Estamos investigando a este juez. Entonces ya están amenazando. Todavía no ha salido el periódico, ya están amenazando con la información. Y vale más esa amenaza que la verdadera... que es la verdadera noticia. Entonces incluso... El propio contenido, ¿no? El propio contenido. Sí, sí, sí. Cada manipulación. Vamos a hacer incluso cinco, diez o quince números cero, que nunca van a salir. Y siempre vamos a amenazar que en este periódico vamos a publicar tal cosa, que vamos a dar a conocer tal cosa como que Mussolini no fue... El Duce no fue apaleado ahí en la plaza, porque en la autopsia se demuestra que no tiene nada que ver con la historia clínica de Mussolini. Entonces, bueno, entonces, vamos a especular ahora con que Mussolini no... Ese no era su cuerpo. El médico que hizo la autopsia demuestra que ese no era el Duce. Y bueno, ¿dónde fue? Bueno, al Vaticano. Oye, pero pasarse tantos años en el Vaticano, sin esposa, sin mujer, ahí con una monja, con bigotes... Bueno, esto no parece... Entonces se burlan un poco de esto. Dicen, no, entonces otro investiga y dice, no, no. Se fue a Argentina. Ahí en La Pampa ha estado hasta que ha muerto de muerte natural. Caramba, qué interesante, ¿no? Y así. Y entonces especulan que la historia ha sido inventada. Y entonces ellos pueden modificar la historia desde un número cero, amenazando con que la historia la pueden manipular, ¿no? Y yo creo que es, en ese sentido, la novela un gran descubrimiento, porque es primera vez desde el punto de vista sociológico. Bueno, también la había hecho un poco... en Italia también lo habían hecho Italo Calvino y algunos otros, pero bueno, que es el mundo interior de un periódico. Pero un periódico que nunca va a salir, que siempre va a ser posible, que es infinito, porque lo financia alguien que lo que le interesa es todo lo que él le puede sacar de rendimiento a la posibilidad de un periódico, el periódico posible. Es curioso. Estaba leyendo, antes de morir, al poco antes de morir, escribió, hizo un seminario en Italia y de ese seminario surgió una carta a uno de sus nietos. Una carta que firma, bueno, es una persona, firma una carta abierta a su nieto adolescente en el que él le dice, quiero hablarte de un mal, de un mal que ha afectado a tu generación, incluso a chicos mayores que tú, que están en la universidad. Y dice, es la pérdida de la memoria. Y les dice, porque todo esto surge a través de un vídeo que él ve en YouTube, en el que, por ejemplo, en un concurso, hay cuatro concursantes, lo leo, dice, hay cuatro concursantes en el programa de televisión menores de 35 años que desconocían, por ejemplo, datos básicos del siglo XX. Dice, como la fecha aproximada del felicimiento de Hitler o la de Mussolini, que lo acabas de comentar. Para el italiano, la grabación confirma que existe una generación que carece de conocimientos generales de la historia y para los jóvenes del pasado es un planteamiento que es un fallo enorme que no se puede permitir, ¿no? Entonces, este lo que hace es, le escribe una carta a su nieto, es una carta abierta a su nieto, y concluye un puñado de consejos que amplía con, bueno, pues habla del mundo. Dice, por ejemplo, te pongo un ejemplo, dice, el amor y el sexo no son como Internet nos pintan. Por ejemplo, ¿no? Dice, no te equivoques, ¿no? Y le explica el por qué, ¿no? O le dice que Internet no te impida aprender, ¿no? Que Internet no lo es todo y no te fíes de lo que dice Internet. Que Internet, si más, es una base de datos en la que se ponen cosas bien y cosas mal, y que tienes que saber discriminar, ¿no? Sigue, sigue, dice, la dicta de la memoria, y eso es tirar realmente de los clásicos. Estudia los clásicos, ¿no? Ahí aprenderás lo que es la historia. Y así en lo que te sé. Lo digo porque probablemente ese número cero vaya acorde, porque esta carta es una carta reciente, muy reciente, y va paralela a la publicación del último libro. Sí, parece que tiene que ver con las últimas ideas que tiene este libro, pues también está aquella cuestión de la dualidad, de la filosofía occidental, que si todo tiene que ser bien y mal, perdedor y ganador, pues entonces, ¿quiénes son los perdedores? ¿Quiénes son los ganadores? En la contraportada del libro hay una frase del propio libro que dice los perdedores y los autodidactas siempre saben mucho más que los ganadores. Es decir, el placer de la erudición está reservado a los perdedores. Por lo tanto, si ya es que somos perdedores, si seguimos por ese camino de clasificarlo todo, bien y mal, buenos y mal, los ganadores y perdedores, ¿no? Yo creo que eso fue un invento norteamericano para dividir la sociedad entre éxitos y no éxitos. De hecho, para él es un error. Sí, sí, de hecho, en la carta que le escribe Asunito... Por eso dice, bueno, pues aquí nadie... Es decir, vivimos sometidos a clasificaciones, discriminaciones ya históricas, ancestrales, ¿no? Incluso hay una enfermedad que así concluye el libro un poco, que es que hemos aprendido a ser desvergonzados, ¿no? Y hemos aprendido a conformarlos con otra memoria. Es que le digo, ¿verdad? Te digo porque es que va a pararlo, esta carta abierta a su nieto, dice, lo que ocurrió antes de que nacieras también cuenta. Exactamente. Fíjate tú, ¿eh? También cuenta lo que sucedió antes de que tú nacieras. Claro, porque es que... Es que es importante la frase, ¿eh? El presente no es nada más que la administración del pasado, es decir, la gestión del pasado. Pues por eso que él se mete aquí con el pasado, el Vaticano, todas las complicaciones que ha habido desde los años 60 para acá, en todos los países europeos y en África y todo, bueno, que lo podemos... En todo ese proceso, después de la descolonización, también lo hablan ahí, porque lo investigan los redactores. El número cero tiene una importancia porque no tiene censura, sobre todo porque el editor y el redactor principal, que es el protagonista, saben que eso nunca va a salir. Entonces se meten a investigar de todo y a descubrir cantidad de noticias que no han sido reveladas o el por qué sucedieron, ¿no? Entonces, pues, digamos, los golpes de Estado aquellos, los asesinatos, los atentados, el terrorismo... Si todo esto tiene que ver con el pasado, ¿no? Y es una mala gestión, muchas veces es una mala gestión del pasado, ¿no? Ahí está. Estaba viendo que hay cosas en las redes sociales, fíjate. Hace muy poquito se hablaba de que las redes sociales deben de dar derecho, el dejar derecho a hablar. Y es una frase que utilizaba mucho Humberto Eco y que ahora todos los internautas, tras el fallecimiento de Humberto Eco, lo están utilizando como arma para intentar... Es decir, esta es una herramienta que Humberto también utilizaba y que a él le gustaba, por cierto, porque escribían 140 caracteres, él también. Y hablaban, ¿no? Hablaban de esa forma, ¿no? De hablar en las redes sociales, ¿no? Las redes sociales les dan el derecho de hablar a legiones de idiotas, dice él también. Sí, 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 exactamente. A legiones de idiotas a él también. Pero bueno, les da derecho. Pero sí, sí, por eso dice que lo conocen los derechos. Exactamente. Es una cosa que, bueno... Pues aquí... El 19 de febrero nos dejó su novela... Es el número cero, siempre... El más recordado de las obras maestras narrativas que fue, en nombre de la rosa, que es el que has comentado. La verdad es que una pérdida irreparable, ¿qué decían? Porque todas sus novelas son muy buenas, ¿eh? Yo he leído dos más, en la isla del día de antes, en nombre de la rosa esta, y tengo pendiente otras dos que son muy buenas también, que me las han recomendado. Pero es que... Dominaba tanto la lengua, el idioma... Esto lo lees y es muy simple. Esto es una literatura sin complejidades para un lector. Pero ahí está el misterio, ¿no? Que lo decía Hemingway, lo difícil es escribir sencillo. Fíjate, estaba leyendo con el tema de las redes sociales, que decía que él era... Él hablaba de los idiotas, de la gente de idiotas a las que tienen derechos de hablar, porque él se consideraba, dentro de los idiotas, él se consideraba uno más. Bueno, pues fíjate, en el 2015, allá por el mes de junio del año pasado, Humberto Eco lanzó una controversia a través de Facebook y Twitter. Él escribió un... Dice que las redes sociales les dan derechos de hablar... Las frases que les dan derechos de hablar a legiones de idiotas que antes solo hablaban en el bar después de una copa de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente mientras ahora tienen el mismo derecho de hablar que el mismo premio Nobel, que es la invasión... Dice que esta es la invasión de los idiotas, ¿no? Sí, sí, y en esa invasión... Pero fíjate tú, dice, en el mismo plano, me pongo en el mismo plano yo como otros muchos... Pero ahí está el importante, por ejemplo, la posibilidad de una revista de un número cero. Trending Topping, fue ese Twitter, que lo sepas, ¿eh? Trending Topping. Pues mira eso. Porque ahí está la cuestión, es decir, cómo ahora trasciende, cualquier opinión puede trascender gracias a las redes, ¿no? Es decir, puede ser... Incluso hay veces que hay un vídeo que parece muy sencillo y se convierte en viral, como le llaman, ¿no? Porque todo el mundo lo ve, pero ¿qué es esto? Es decir, es la trascendencia. Antes tus discursos quedaban en el bar o entre el circo de tus amigos, en clase, como dice él, ¿no? Pero es que ahora tú lo puedes poner en las redes y si tienes suerte lo ven miles y miles de personas. Trending Topping, ¿eh? Millones de gente. Millones de personas, sí, sí. Claro. Roberto, que siempre es un placer, amigo mío. Pues muchas gracias. ¿Qué tal el fin de semana? Pasado por agua. Bien, pero mira, hoy hay un día precioso, así que hay que... Hay que aprovechar, porque mañana creo que vuelven las lluvias, ¿eh? Sí, va a haber nieve, sí. Comentaron que mañana lluvia otra vez. O sea, un nieve, no sé si nieve, pero lluvia seguro. Bien. O sea, que aprovechamos. Para el martes próximo hablaremos de otros consejos para escritores. Traeré algunos consejos que ha dejado Humberto Eco, también para los escritores. Entonces, así tenemos una continuidad, porque ese hombre, claro, era muy sabio, era un teórico. Trabajó muchos años en la Universidad de Bolonia como teórico, y además sus libros son imprescindibles en los planes de estudio de todo el mundo, ¿no? Así que hay que recuperarlo, que no dejarlo morir, ¿no? Está muy bien. Roberto Lastre, un verdadero placer. Muchas gracias. Cuídate. Gracias. Se recasó. Luego. Bueno, nada, con esta cuenta portada con Roberto Lastre, nosotros ya recibimos este 2.5 Gasteiz, en este día 1 de marzo del 2016. Mañana volvemos a estar aquí en esta su casa. Reciban saludos efectuosos de todo el equipo que hacemos posible este trabajo. Agur, agur.